Sin caer en el error de absolutizar nuestras emociones, sentimientos y pasiones, conviene asomarnos a ese mundo precisamente para iluminarlo con la inteligencia y darle un cauce con la voluntad. Una vez más recordamos el esquema de esta antropología teológica. Hay una realidad corporal que se expresa en el actuar fundamentalmente a través de este mundo, este universo de las pasiones que tienen esa dimensión orgánica. El ideal es que ese mundo de pasiones no desaparezca, no se trata de que desaparezca, sino que sea gobernado de una manera sapienter, es el adverbio, de una manera sabia, con sabiduría se ha gobernado a través de la inteligencia y la voluntad. Esa inteligencia y voluntad tampoco son un absoluto, porque el ser humano está abierto a un bien mayor, a un bien infinito, una necesidad infinita que únicamente se colma por la obra de la gracia. Por eso necesitamos esa conciencia de la necesidad de la gracia. Y por consiguiente también de quienes nos han enseñado rectamente sobre ese tema, como San Agustín. Bueno, ustedes se dan cuenta que aparece un total de 11 pasiones. En el esquema, como está en nuestro tablero, hay unas que están en tinta negra y otras están en tinta roja. Hay seis que están en tinta negra y hay otras cinco que están en tinta roja. Las seis de tinta negra son llamadas de apetito concupisible y las cinco de tinta roja son llamadas de apetito irascible. La palabra apetito no es extraña para nosotros en el contexto de este encuentro y de esta formación, porque ya hemos hablado de que un apetito es algo que me mueve. Recuerde el esquema binario fundamental de Santo Tomás. O uno trae las cosas hacia uno o uno se mueve hacia las cosas. Son como las dos direcciones. Entonces, los apetitos son aquellas cosas que producen movimiento en nosotros. Eso llamamos apetitos. Y hay apetitos que conectan con nuestro ser orgánico y corporal y tienen que ver con esto, con las pasiones. Y hay un apetito que es el apetito propio de la voluntad, que es conocido como apetito inteligente, porque es el querer algo, pero el quererlo por una razón que uno ha descubierto. Entonces, necesito hacer esto. No es lo que más me gusta, no es lo que más me apetece en el sentido orgánico, pero necesito hacerlo. Mañana tengo que madrugar. Es una cosa que no me gusta, pero tengo que madrugar mañana porque, por ejemplo, tengo un viaje, lo que sea. Entonces, pues tengo que madrugar y me propongo eso. Ahí entra la voluntad. Bueno, ¿cómo se analiza este tema de las pasiones? ¿Por dónde se empieza? Pues ya vemos que la primera gran clasificación está en si el apetito es concupiscible o si es irascible. ¿Qué quieren decir estas expresiones? La concupiscencia en general indica una especie de tendencia, un deseo de disfrutar, de deleitarse. Ahí de lo que se trata es de un bien en el que quiero deleitarme. Y el irascible, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir un mal que yo quiero rechazar. Es decir, frente al mal que me amenaza, yo rechazo. Frente al bien que se me presenta, pues yo lo anhelo, yo lo deseo. Entonces, la nota característica de aquellas pasiones que están puestas en tinta negra, la nota característica es que son del apetito concupiscible. Es decir, son las que siguen la lógica del deseo. Eso se nota muy bien en lo que aparece en la primera línea que tenemos ahí. Uno ama algo, como lo ama, cuando lo tiene próximo lo desea y cuando logra conseguirlo se goza. Podríamos decir que este es como el camino ideal. Amo algo, tengo sed, dijimos que esto funcionaba de manera orgánica, yo tengo sed, pero cuando ya veo mi vasito de agua, entonces ya deseo esa agua, después me tomo mi sorbo de agua y me deleito en mi vaso de agua. Amor, deseo y gozo. Ese es el esquema básico. Ese es el esquema que sucede cuando las cosas salen según yo las quiero. Pero, también suceden cosas contrarias. Por ejemplo, no quiero enfermarme. Pero después resulta que hay una peste, hay una plaga en el lugar donde yo estoy. Entonces ya no es solamente que yo odio enfermarme, sino que ya tengo aversión frente a esa enfermedad que veo que se acerca. Me enfermé, eso me produce dolor o tristeza. Me produce tristeza. Entonces, ese es el apetito concupisible, funciona de esa manera. Frente al bien, está el amor, luego el deseo y luego el gozo. El amor es un poco general, el deseo es cuando ya puede concentrarse en algo y el gozo es cuando lo posee. Mientras tanto, el odio lo tenemos aquí y este odio es frente a lo que yo no quiero que suceda en mi vida. Por ejemplo, lo que hemos dicho, yo no quiero enfermarme. Luego, la aversión es un rechazo frente a algo específico. No es solamente que no quiero enfermarme, sino que hay una epidemia de una gripa espantosa que está dando en todas partes. Entonces yo siento aversión a eso específico. Si lamentablemente llega a mí, eso produce dolor. Esos son los dos esquemas básicos frente a lo bueno y lo malo en cuanto al apetito concupisible. Pero fíjate que ahí, de alguna manera, yo estoy simplemente recibiendo lo que me llega. Yo también puedo tomar una postura de reacción frente a eso que me llega. Por ejemplo, cuando hay deseo, el deseo produce en mí una especie de reacción en términos de esperanza. El deseo produce esperanza. Es decir, me doy cuenta que eso quizás puede ser mío. La esperanza surge cuando, ¿qué? La esperanza surge frente a un bien, pero un bien que es arduo. Yo no tengo, por ejemplo, esperanza de tomarme ese vaso de agua. No se necesita esperanza para tomarse ese vaso de agua porque no está amenazado ese vaso de agua. Pero cuando el bien es arduo, esa es la característica. Cuando el bien es arduo o cuando el mal es fuerte, entonces se necesita una especie de resolución interior. Y esa resolución interior de combatir, esa resolución interior de dar la pelea, eso es lo que se quiere decir con la expresión apetito, irascible. Entonces, yo no necesito esperanza para tomarme el vaso de agua. Pero si fuera algo complicado, por ejemplo, si voy muy corto de tiempo para tomar mi viaje, voy llegando al terminal de transporte o al aeropuerto, pero veo que está muy corto, tengo todavía esperanza. Digo, no, tal vez sí se logra, tal vez sí se logra. Esa es la pasión de la esperanza. O tal vez miro el reloj y digo, no, esto ya, pues vamos a llegar porque hay que llegar. Pero ya perdí esa esperanza, entonces caía en qué? En desesperación. Fíjate que la esperanza y la desesperación son escoltas del deseo. Cuando se trata de bienes arduos, cuando se trata de bienes difíciles, entonces uno puede tener esperanza o puede tener desesperación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el deseo como tal y la esperanza o la desesperación? La característica está en que cuando el bien es arduo, cuando no se ve fácil, en ese momento, pues tiene que entrar, tiene que entrar alguna de esas dos pasiones. Algo parecido sucede con la aversión o rechazo. Yo rechazo algo, yo rechazo algo y eso que yo rechazo, pues puede volverme audaz o puede volverme asustado. Si yo rechazo algo y veo la posibilidad de salvarme de ese algo, entonces intento obrar con audacia. No quiero que me muerda ese perro, veo dónde está el perro, veo dónde está la puerta, ojalá no vea un barranco, entonces veo, veo dónde está el perro y dónde está la puerta, evalúo en un microsegundo la velocidad del perro que cree haber encontrado su almuerzo. El perro avanza, evalúo la velocidad del perro, miro la distancia de la puerta y tomo una decisión. No es fácil, puedo obrar con audacia. Si obro con audacia, digo, yo alcanzo a pegar carrera, alcanzo a pegar carrera y obro con audacia, ¿qué es lo que hace que yo obre con audacia? Si un mosquito se me acerca, yo no obro con audacia, el mosquito o yo, no. El mosquito no me produce audacia, el mosquito es algo fastidioso, pero no es un mal fuerte, en cambio el perro si es un mal fuerte que me puede hacer pasar muchos malos ratos. Entonces, si el mal es fuerte, ahí entra la parte de la audacia. Si ese mal es fuerte, o tal vez, digo, no lo voy a lograr y entonces, ¿me congela qué? El miedo, el temor. Digo, no lo voy a lograr, no, no hay manera de que lo logre. Es decir, en ese momento, digo, esto no se pudo, realmente no se pudo y el miedo me congela. Observa la conexión que hay entre estos dos, es lo que significa no le agregué más flechas para no complicar más el esquema. Pero tú ves que hay un asterisco aquí junto a temor y un asterisco aquí con la desesperación. Cuando el temor concluye su obra, cuando ya no tengo ninguna otra posibilidad, cuando lamentablemente nadie le disparó al perro, entonces, lo único que queda es pasar del temor a la desesperación. Lo mismo, uno se da cuenta que la esperanza acompaña al deseo y uno se da cuenta que si la esperanza es grande, la esperanza de conseguir algo bueno es grande, entonces, uno pasa de la esperanza a la audacia. Uno pasa de la esperanza a la audacia. tengo esperanza de llegar a tiempo, entonces, ¿qué hacemos? A ver, pongamos al límite las leyes de tránsito del posible parte que me pueda llegar, pero yo obro con audacia para conseguirlo, obro con audacia para conseguirlo. Cuando se logra obrar así con audacia, cuando la audacia logra lo suyo, entonces, por este extraño camino, llego al gozo. O sea, fíjate lo que logra, lo que logran las pasiones del irascible, las pasiones que están descritas en tinta roja. Lo que era una cosa, lo que empezó siendo una cosa negativa, ¿cierto? No me gusta ser herido, no me gusta que me hieran, no me gusta que me muerda ningún animal. He aquí que viene un perro a morderme, eso me produce aversión, pero yo obro con audacia y porque obro con audacia y logré salvarme y le tiro la puerta en la cara al perro, llego al gozo. Entonces, fíjate como del odio y la aversión a través de la audacia llegué al gozo. Lo mismo se puede mirar ese camino por este otro lado a través del amor me gusta sentirme tranquilo, deseo llegar a tiempo pero lo veo muy complicado, tengo la esperanza de luchar, me pongo a luchar, llego a la audacia y llego al gozo. ¿Ves qué bonito? En cambio, si yo desespero entonces caigo en el temor o lo contrario, por la aversión llego al temor, por el temor llego a la desesperación y por la desesperación llego al dolor. O sea, uno se pone a recorrer esos caminos y se da cuenta que eso tiene mucha psicología realmente, uno se da cuenta que lo que aparece en ese esquema describe muchas de las cosas que nosotros vivimos. Pero tal vez de lo más interesante, de lo más interesante que tiene este esquema, bueno, ¿esto dónde se encuentra? Esto se encuentra a partir de la cuestión número 22 de la prima secunde de Santo Tomás. Es como de la 22 a la 48. Es todo un estudio extenso. Todo un estudio extenso. Yo lamento mucho que este tipo de estudios quizás sean menos conocidos porque uno se da cuenta que son cosas que siguen siendo reales, que siguen siendo plenamente aplicables. Tal vez influye demasiado que los fundadores de las ciencias modernas tienen en general un terrible prejuicio anti-medieval. Entonces ellos brincan de las escuelas estoicas y epicureístas brincan a René Descartes. Se saltan más de mil años de historia y se pierden toda la riqueza de la Edad Media porque para ellos en esa época sólo existía esa es la época que ellos llaman oscurantismo, el oscurantismo. Y los tesoros de sabiduría que se pierden son demasiados. Este es un análisis que a mí me parece supremamente fino. Un análisis en el que uno empieza a recorrer los caminitos estos, todo lo que está en línea interrumpida son los caminos del apetito irascible y lo que está en línea continua pues son los caminos del apetito concupisible y uno se da cuenta, uno mira esto y uno dice pues es que esto es esto es lo que uno vive es decir así somos los seres humanos pero decía que hay dos cosas que son interesantes en el extremo superior izquierdo tenemos la palabra amor recordemos lo que ya dijimos la palabra amor la utiliza Santo Tomás en varios niveles este es el amor propio de la pasión el amor que yo puedo tener a ese poquito de agua fresca que hace tanto bien hay amor en la pasión hay amor amor que se expresa en la voluntad y hay amor que se expresa en la caridad o sea que para Santo Tomás hay por lo menos tres niveles de amor el amor de pasión que es una cuestión como orgánica que es lo que la gente llama química es el amor de la química está el amor está el amor de la voluntad como cuando yo me doy cuenta lo que es bueno en mi o en otro y trabajo por eso que es bueno y está el amor de caridad que llega incluso a la inmolación como veíamos en alguna de estas explicaciones o sea que el amor tiene también su capacidad de crecimiento bueno esa parte del amor sobre eso vamos a decir un poco más porque es muy interesante el análisis de Tomás sobre qué es lo que hace brotar y madurar el amor es bien interesante pero no hemos mencionado una pasión no hemos mencionado la ira qué sucede cuando una persona llega al dolor pues la persona si te das cuenta el dolor es algo así como una especie de callejón sin salida yo llego al dolor por la aversión o yo llego al dolor por la desesperación pero da la impresión de que fuera como un hueco como una tristeza es el otro nombre que tiene la tristeza como que no tiene salida y la persona que está metida ahí si no encuentra este camino que es el camino de la rebeldía que es el camino que es el camino de la ira si la persona no encuentra este camino es decir si la persona no se revela de alguna manera frente a su propia condición si no se opone a su propia condición pues simplemente sigue bajando bajando y bajando pues hasta un extremo que puede llegar al suicidio puede llegar a la eliminación de sí mismo porque la persona no encuentra ninguna puerta lo cual es muy interesante porque a ver si este esquema es correcto quiere decir quiere decir que los papás del dolor de la tristeza de esa tristeza que destruye son la aversión son el rechazo rechazo a lo que me llega rechazo al mundo que me llega y desesperación de no poder cambiarlo oiga y yo pienso que eso es verdad efectivamente yo creo que eso es lo que hace lo que lleva a la gente finalmente al suicidio es exactamente eso que la persona fíjate aquí está mira la desesperación si lo ves la desesperación llega al dolor la aversión llega al dolor entonces la desesperación que es la desesperación es no voy a poder cambiar nada y la aversión que es no me gusta lo que tengo entonces que es una persona que es un potencial suicida según santo tomás es la persona que siente no me gusta lo que tengo y no puedo cambiar nada y eso tiene muchísimo sentido eso es exactamente lo que vive la persona que está en eso bueno y la persona todavía no estamos hablando de la ira y la persona que está en el extremo opuesto el extremo opuesto será que el entusiasmo la euforia la luna de miel que es lo que vive la persona lo contrario del dolor es el gozo como se llega al gozo al gozo se llega por lo que yo quiero llegó a mi cierto y se llega a través de la audacia lo que parecía difícil ahora lo tengo entonces el gozo perfecto que es el gozo perfecto es lo que yo deseaba lo tengo y lo que parecía imposible llegó y eso también es real para que una persona llegue a estar realmente así plena eufórica no me cambio por nadie que se necesita se necesita que la persona tenga la unión de esas dos cosas es decir eso que yo quería lo tengo incluso lo que parecía imposible llegó en ese momento la persona siente gozo eso es por fin tardó años pero por fin soy provincial que bien lo logré siempre lo quise creo que esto era lo mío lo logré ahora sí ahora sí una sola llamada bueno entonces entonces fíjate que los dos los dos pozos ahorita damos la palabra los dos pozos a donde puede llegar el corazón humano son finalmente la bienaventuranza que si esto se vuelve eterno como se llama cielo y si esto se vuelve eterno como se llama infierno entonces esos son los dos pozos a donde uno llega esos son los dos pozos y a esos pozos y esos pozos quedan muy bien descritos quedan muy bien descritos dentro de este esquema porque efectivamente el pozo de la tristeza de la depresión profunda es lo que yo tengo no me gusta pero tampoco puedo cambiar nada esa es la tristeza que recome a la persona y la destruye y lo otro es lo absolutamente contrario es el gozo y el gozo que es lo que yo quería lo tengo y lo que parecía imposible llegó esa es la bienaventuranza según este hombre Tomás de Aquino según este hombre de ese tipo de dolor es difícil salir si no es por esta puerta esa puerta que llamamos la ira y en que consiste el tema de la ira a ver recordemos que la ira tiene por lo menos tres significados distintos en estos escritos de nuestro autor tiene por lo menos tres significados distintos hay una ira que es deseo simple de destrucción que es el que aparece aquí con la palabra venganza por eso está esta línea sinuosa a través del dolor la ira la venganza y una especie de gozo o sea la venganza es el intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo que interesante esa definición se la repito la venganza es el intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo por eso se dice la venganza es dulce es un intento de hacer un cortocircuito entre el dolor y el gozo es decir a mi me la hicieron pero ahora yo se la voy a hacer y se la hice ahora si la venganza es dulce la venganza es un intento de hacer el cortocircuito entre el dolor y el gozo entonces un significado de ira es cual es la destrucción la destrucción del otro como una especie de búsqueda desesperada de una justicia es como el aspecto que tiene esa ira hay otro sentido de ira que aparece también en las obras de santo tomás que es la ira de dios una expresión que se repite mucho orgue es la palabra griega la ira orgue significa o la cólera traduce en otros es la misma idea la ira de dios según la explicación de santo tomás se refiere a que se refiere al desenlace de las consecuencias de nuestros actos concretamente de nuestros pecados en la historia entonces lo que se llama ira de dios en la biblia según la explicación que da este teólogo es la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados es de dios en la medida en que el orden del universo ha sido establecido por dios y ese orden es el que se cumple cuando estallan las consecuencias entonces por ejemplo ira de dios ira de dios querría decir toda esa acumulación de consecuencias imágenes de la ira de dios o de este tipo de ira es lo que aparece en el plano ecológico fíjese que ese es un cruce interesante usted se da cuenta que cuando uno arroja una botellita al caño o al río o al mar una botellita de plástico pues no parece que sea gran cosa pero como todos sabemos esas botellitas de plástico se acumulan se acumulan se acumulan algunos dicen que hay verdaderas islas de plástico sobre todo en el océano pacífico hay una isla de plástico se van juntando esas basuras y hay una isla de plástico en el pacífico que tiene el área del estado de texas en eeuu eso es absolutamente gigantesco el estado de texas para atravesarlo requiere algo así como 5 horas en avión para que te hagas una idea y hay una isla del tamaño del estado de texas que es puro plástico entonces obviamente eso tiene consecuencias eso envenena eso acidifica eso destruye el ecosistema etcétera entonces vamos destruyendo el mundo y las consecuencias de esa destrucción hacen la desaparición de las especies la desaparición de las fuentes hídricas etcétera es una metáfora de lo que significa eso que llamamos ira de Dios es decir la experiencia de las consecuencias de nuestros pecados acumulados esa es la otra definición de ira y la tercera definición de ira es la que aparece aquí en esto de las pasiones son tres definiciones una definición de ira como simple destrucción otra definición de ira como ira de Dios y esta otra ira y esta ira que es una especie de resolución de combate frente a lo malo y cuando la persona entra en esta resolución de combate frente a lo malo logra de alguna manera remontar esta situación de dolor la resolución de combatir frente a lo malo tiene una conexión inesperada con un tema que es muy nuestro muy de nuestra fe la conversión o sea tú piensa todas esas historias de las personas que dicen toqué fondo la persona que dice mire llegué un momento en el que yo toqué fondo hay una señora que se llama Patricia Patricia Sandoval que estuvo ella misma se hizo uno o dos o tres abortos y ella trabajaba en un abortuario y llegó un momento en el que viendo esos restos de fetos humanos y viendo como ella estaba colaborando en esa industria porque finalmente es una industria sintió asco repulsión oiga las palabras que utilizo asco repulsión de sí misma la palabra asco indica algo que rechazo fuertemente algo que no quiero ser algo que quiero alejar de mi vida y eso que quiere decir eso es una especie de ira entonces mire esta consecuencia inesperada la ira es necesaria para la conversión ¿por qué? porque es necesario que en algún momento la persona sienta repulsión sienta indignación sienta asco sienta rechazo de lo que está viviendo yo no quiero ser esto yo no quiero ser esto me acuerdo una historia impresionante de un hombre que cuenta su conversión él era un alcohólico perdido y un día en una de sus borracheras estaba pues había quedado tendido en la calle y lo que él recuerda es un niño que estaba llorando y que lo sacudía ese niño era su hijo el niño que ya no podía más del hambre fue a buscar al papá se encontró al papá por la calle y después de llorar y de sacudirlo mucho logró despertarlo entonces este en medio de su resaca o guayabo como decimos en Colombia en medio de su resaca ve el rostro del hijo desesperado triste llorando porque tiene hambre y él siente asco de sí mismo y dice yo no puedo ser esto yo no puedo seguir en esto eso que es eso es lo que aquí aparece como ira entonces muy importante esta explicación de la ira porque no es simplemente ponerse bravo no es si no es simplemente me puse bravo no la ira la ira es una resolución interior fortísima que rechaza al mal ya presente entonces yo soy un alcohólico degenerado pero yo no puedo hacerle esto más a mi hijo yo no puedo hacerle esto más a mi familia esa resolución saca a la persona de esta experiencia que llamamos dolor saca a la persona del dolor y es la persona que hace una especie de justicia es lo que está detrás de esto y puede llevar a la persona a una conversión entonces es muy importante tener en cuenta eso con respecto al tema de la ira porque esto también aplica en el plano en el plano de la pareja en el plano de la familia y en el plano de la comunidad no podemos nosotros renovar nuestra vida sin actos de ira necesitamos actos de esta ira ojo que por eso distinguí no no de cualquier ira no es la ira destructiva simplemente que vamos a acabar con todo la ira de Dios pues por ahora se la dejamos a Dios tampoco hablamos aquí de la ira de Dios aquí hablamos de esta ira recuerde esta ira de la que nos habla santo Tomás acá es la resolución interna la fortísima resolución interna que nos hace revelarnos frente al mal presente sin esa actitud de esa ira no es posible que haya verdadera conversión porque sin esa actitud nosotros seguimos dando vueltas en todo el otro esquema entonces nos quedamos simplemente en la aversión en el rechazo o nos quedamos simplemente en el deseo que es quedarse en el deseo eso ya lo comentábamos el día de ayer ahí es donde recuerdo yo a mi padrecito y que bonito sería que bonito sería y que bonito sería es que nos quedamos nos quedamos simplemente en los deseos no para que nosotros salgamos de los simples deseos para que salgamos de la desesperación de la esperanza para que obremos con audacia para que venzamos el temor necesitamos actos de ira de esa ira que es la ira santa esa ira pues es la que manifiesta Jesucristo en la purificación del templo este escándalo esta profanación se acaba y se acaba ya esto se acaba si te das cuenta en el origen en la intención pues obviamente yo no soy ningún experto en historia de la iglesia menos en historia de vuestra comunidad pero si te das cuenta lo que hay detrás de un movimiento de reforma como la recolección es eso es espérate no se puede seguir así no se puede seguir así aquí hay que hacer algo quien va a hacer algo pues empecemos nosotros vamos a empezar y vamos a empezar ya en mi comunidad de mi provincia dominicana tuvimos una experiencia muy bella en este sentido porque hacia el año 1864 las comunidades religiosas como sabemos aquí en Colombia pues fueron suprimidas por Tomás Cipriano de Mosquera nosotros los dominicos quedamos con unas pocas parroquias por ejemplo la parroquia de Villa de Leiva la parroquia que en ese momento dependía del santuario de Chiquinquirá entonces quedaron unos cuantos sacerdotes unos cuantos religiosos muchos fueron desterrados otros se volvieron sacerdotes diosesanos otros dejaron completamente la vida consagrada y la vida sacerdotal eso sucedió en 1864 y en esa época esa historia pues por lo menos para nosotros es pues muy valiosa por supuesto uno que quedó relativamente joven en 1864 fue el padre Buenaventura García bueno 36 y 10 me da 46 años después en 1910 se pudo hacer la restauración de la provincia dominicana de Colombia pero antes de eso que sucedió que resulta que Buenaventura Buenaventura era un santandereano de esos así como suelen ser ellos así resuelto y esto se saca porque se saca adelante y él se dio cuenta de cómo esos manejos políticos de todo este poco de gente habían acabado con la comunidad religiosa y unos años después como unos 20 30 años después de que se había hecho la supresión de comunidades él entonces convoca para iniciar la restauración de la provincia que tengamos casas y todo eso el proceso que culminó en 1910 entonces él llama a la gente para que se haga la renovación la renovación de la provincia y es muy interesante el estilo del escrito de Buenaventura muy interesante porque más o menos lo que viene a decir es no podemos seguir así si usted quiere que esto cambie empecemos a vivir en comunidad tenemos que empezar a ser comunidad quiere o no quiere se cuenta con usted o no se cuenta con usted es decir Buenaventura y otros que nosotros recordamos en nuestra historia el padre Saturnino y otros tuvieron un acto de que un acto de ira un acto de ira esto no puede seguir así nosotros no podemos dejar que esto se disuelva no podemos dejar que esto se acabe hay que hacer algo y cuando hay que hacerlo ya y quienes tenemos que hacerlo nosotros ese es el tema entonces esto para rescatar el tema de la ira y la necesidad de la ira ira entendida lo repito por última vez como una resolución profunda de combate de rebeldía rebeldía frente a que rebeldía frente al mal presente entonces un acto de renovación un acto de revitalización requiere eso requiere que que la gente se ponga en esa actitud de que yo pues quiero quiero que esto cambie bueno pero terminemos no con la ira no terminemos airados terminemos más bien con alguna explicación adicional sobre el tema del amor que es muy bello es muy bello porque un poquito la idea que mucha gente tiene es que sobre el amor no pueden decirse cosas demasiado concretas pero estos estos teólogos se ponen en esas tareas no se ponen en esas tareas de hablar como se despierta el amor como se fortalece el amor por ejemplo en la cuestión 27 de esa prima secunde santo tomás nos habla sobre sobre como como nace el amor y nos dice que el origen último del amor está siempre en el bien es decir el amor nace crece se fortalece a partir del bien a partir de lo bueno entonces si usted quiere purificar su amor si usted quiere que crezca su amor concéntrese en cual es el bien hagas esa pregunta cuál es el bien que yo realmente quiero en mi vida cuál es el bien que yo realmente quiero en mi comunidad otra cosa que nos enseña tomás en esa misma cuestión es que el amor no es ciego muy al contrario el amor crece a partir del conocimiento la voluntad no es enemiga de la inteligencia ni la inteligencia de la voluntad es decir el amor crece a partir del conocimiento a medida por ejemplo que una comunidad toma conciencia de su tradición de su riqueza de sus héroes mire todas nuestras comunidades han tenido héroes y seguramente santos han tenido héroes muchos de los cuales han sido héroes anónimos esas personas que estuvieron al lado nuestro en nuestros conventos en nuestros prioratos gente que se entregó gente que se desgastó gente que nunca recibió un aplauso ni una medalla gente que quizás estuvo en casas absolutamente periféricas en lugares completamente olvidados muchos de ellos son héroes entonces el recuperar ese conocimiento aumenta el amor hemos dicho que este amor cuando tiene que enfrentar dificultades produce esperanza o produce desesperación pues es muy importante caer en cuenta que el conocimiento de las dificultades que todos enfrentamos hace fuerte la esperanza es decir en la medida en que tomamos conciencia de los desafíos que plantea la sociedad actual que plantea el mundo actual en esa medida empezamos a entrar en esperanza y en audacia porque si no uno se estaciona uno tiene que ver cuáles son los desafíos que tenemos hoy mire cuando uno no toma conciencia de los desafíos exteriores muchas veces se desgasta en discusiones internas muchas veces nos desgastamos en discusiones que incluso no tienen tanta importancia pero tal vez es por eso por falta de ese conocimiento en la medida en que uno va tomando más conciencia de los retos que todos tenemos nos damos cuenta que crece nuestra audacia y crece nuestra esperanza para afrontar esos retos y para lograr esas metas entonces el amor crece a partir del bien el amor del conocimiento del bien el amor crece a partir del conocimiento de los distintos desafíos el amor crece nos dice santo tomás a partir de la semejanza acuérdate como en el esquema anterior hablábamos de la necesidad del encuentro es un tema en el que también insiste con su propio lenguaje el papa francisco el tema de los puentes entonces tenemos que hacer toda la tarea decir bueno yo que tengo en común con esta persona porque es imposible o por lo menos es demasiado difícil avanzar en un verdadero amor fraterno amor de comunidad si no reencontramos esos puentes yo puedo ver mil maneras en las que tú piensas distinto de mí pero si logro encontrar una o dos maneras en las que coincidimos a partir de ahí seguramente puede crecer esa dimensión de amor fraterno entonces yo creo que es interesante lo otro que nos enseña Tomás con respecto a esto del amor y con esto concluimos mejor así una charla un poco más corta sustanciosa el que quiera puede profundizar en las cuestiones 22 a 48 de la prima secunde es muy bonito lo que presenta como efectos del amor eso está en la cuestión número 28 los efectos del amor cuáles son la unión la unión la preocupación por el otro la preocupación por el otro el deleite que bien los hermanos unidos que bien los hermanos unidos entonces la unión el deleite la preocupación por el otro la fuerza para actuar entonces bueno pues tenemos que pedir tenemos que pedir al señor esa fuerza del amor y tenemos que alimentar porque de ahí brota todo del amor del amor brota todo de ese comienzo que es el amor empieza todo lo demás ahí empieza todo lo demás que ese amor nos haga desear lo que es genuinamente bueno que ese amor sea la fuente de nuestra esperanza que nos ayude a superar con audacia las dificultades que puedan ir apareciendo con esos sentimientos con esa esperanza pues terminamos esta parte hay muchas maneras de profundizarlo pero mejor creo yo que quede la motivación que quede el interés para quien desea hacerlo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén un saludo